Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tengo aquí una funda de silicona y sus protectores de pantalla compatibles con el Garmin Edge 820 y el Edge Explore 820. La funda, como ya he comentado, es de silicona, por lo que es fácil de poner y quitar y nos dará una protección suficiente bajo mi punto de vista. No encajará súper justo ni nada, pero tampoco quedará el Garmin bailando dentro. Y algo que me gusta es que la parte trasera está bastante descubierta para así dejar espacio más que suficiente para el acople del manillar. Por otra parte están los protectores de pantalla, que nos incluye tres, y hay que decir que ni mucho menos es de cristal templado ni nada por el estilo, es una lámina protectora para evitar que se nos pueda rayar la pantalla del dispositivo. ahora vamos a proceder a ponerla y ver qué tal queda. Yo no soy un experto ni mucho menos poniendo protectores de pantalla como podréis ver, pero se pueden ir quitando fácilmente las burbujas y hay que destacar que el protector tiene una dimensión exacta de la pantalla del Garmin. El combo de protectores de pantalla y funda cuesta unos 7€ en Amazon, dejo el link en la descripción del vídeo y me parece que por el precio que tiene es muy recomendable. La calidad de la pantalla táctil de este dispositivo es algo cuestionable, pero hay que decir que por ponerle este protector de pantalla no se va a ver para nada afectada en su funcionamiento. Funciona exactamente igual que sin el protector de pantalla. Espero que os haya servido el vídeo, que os haya gustado y si es así dejar un me gusta y suscribiros al canal para ver siguientes vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!